Nos habíamos adelantado en nuestro estudio en Visión 7 Central, en esta edición el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, le damos la bienvenida. Hola gobernador, gracias por venir. No, gracias a ustedes. En esta edición de Visión 7, bueno, allí veíamos a los dos candidatos que están compitiendo y que van a competir el 22 de noviembre, menos de tres semanas para esta segunda vuelta electoral, primera vez en la historia que se va a elegir al futuro presidente por los próximos cuatro años a través de un ballotage. Nos gustaría tener su primera visión de lo que está pasando hoy en la República Argentina, justamente a partir de los resultados que arrojó la primera vuelta electoral y esta segunda vuelta, este ballotage que llega el domingo 22. Bueno, ahora que se ha bajado la efervescencia de aquel resultado del 25 de octubre, donde, bueno, muchos de nosotros creíamos que Daniel Scioli ganaba en primera vuelta, ganó pero no alcanzó la diferencia para que ganara. Digo, una vez que bajó esa espuma hay una amplia mayoría de los argentinos entre los que lo votaron a Daniel Scioli el 25 de octubre, es decir, el 37% y un sector muy importante también que está dispuesto a votar a Daniel Scioli. ¿Cómo ha sucedido en tres, cuatro países desde la región en estos años, en los últimos años? El ballotage le ha dado el triunfo a aquellos candidatos, casi todos, pertenecientes a los gobiernos que están hoy gobernando esos países. Entonces, ¿por qué? Estoy hablando de Brasil, Uruguay, digo, ¿por qué? Porque como en la Argentina se sentaron las bases para un desarrollo social y económico y la gente no quiere ir para atrás, quiere seguir, quiere ir hacia adelante, quiere profundizar, quiere hacer lo que haya que hacer, lo que falta, corregir lo que haya que corregir. Yo tengo un optimismo fundado en eso, en el conocimiento que tengo de la Argentina. He acompañado muchísimo a nuestros candidatos en estos últimos meses. Bueno, de hecho, estuve esta semana, antes de ayer, en Chaco, donde tuvimos un encuentro con el gobernador de Chaco, gobernador de Formosa, gobernador de Misiones, los representantes de Corrientes, Entre Ríos. Hoy estuve aquí, ayer en Entre Ríos, y veo claramente esta poseía concreta, concretísima, que Daniel Scioli gane este ballotage. Gobernador, usted fue una parte de la mesa chica de Scioli, es el que está junto a los dirigentes más cercanos en este momento del candidato a presidente del Frente para la Victoria, viendo las medidas que compartíamos hace instantes en ese clip de síntesis, de alguna manera. ¿Qué va a pasar de aquí al 22? ¿Qué nos puede anticipar respecto a la política que va a llevar adelante Scioli, candidato, respecto a futuras medidas a anunciar o a un cambio, a un giro en la campaña? Creo que poco a poco Daniel Scioli se está mostrando un poco más como lo que es él. Van a ver, como dijo él hace algunos días, Scioli en esencia, y está apareciendo en estos últimos actos y actividades, como lo que es una persona muy cercana, muy llano, muy formal. La verdad que ha habido en estas últimas horas actividades que él ha tenido y que le ha permitido a los argentinos terminar de, yo no diría de conocer, sino de aceptar las tremendas diferencias que hay entre un candidato y otro. Un candidato que representa, con todo respeto hacia los que viven en Capital Federal, porque tengo muchísimos amigos, representa el centralismo de la Argentina. Y Daniel con Carlos Zanini, que son una fórmula claramente federal, no sólo por el origen de ellos, sino también por lo que piensan, por lo que van a hacer después del 10 de diciembre. Y es eso. En función de las propuestas, Daniel tiene muy en claro un mensaje, una petición, una lectura que hizo de las provincias que gobernamos, estuvimos en Tucumán, como ustedes saben, la semana pasada, en una reunión donde había 13, 14 gobernadores, se habló mucho, cuatro horas charlando sobre las cosas que, desde lo institucional, hay que hacer en los años que vienen. Él leyó, tomó de nosotros esas demandas, esas reflexiones, de ahí vino algunas declaraciones y decisiones con respecto a los derechos de exportación de las economías regionales, lo del 82% móvil para quienes cobran hoy una jubilación mínima en la Argentina. Y creo que hay algunas decisiones más que puede tomar en estas horas, pero eso. Continuidad de políticas de Estados que orientan el cambio de época en la Argentina, profundización y corrección de algunas cosas que hay que corregir en función de las nuevas demandas, pero también en función de cómo ha cambiado el mundo. Ayer yo en otro programa le decía a colegas de ustedes, hablando de una decisión como es la de las retenciones y de una economía regional como es la cítricultura en Entre Ríos. En los últimos meses, los países que son receptores o destinos nuestros productos exportables en materia de cítricos dulces han cambiado muchísimo, en tres meses, cuatro meses. Rusia devaluó el rublo, la eurozona devaluó el euro, nos aumentaron los aranceles de exportación del 12 al 18%. El mundo económicamente está complicado. Desde 2008 la caída de Limanbrada era la fecha. Entonces hay que ir tomando decisiones en función de esos cambios. Gobernador, interrumpimos un minuto, compartimos con ustedes, con toda la audiencia de Visión 7, lo que ha sucedido en las últimas horas con los dos candidatos, que por supuesto están en campaña. Por ejemplo, Mauricio Macri estuvo en las últimas horas en la provincia de Salta y también en Tucumán. Y Cidoli en el sur del Gran Buenos Aires. Acompañado por los dirigentes radicales José Cano y el gobernador electo de Jujuy, Gerardo Morales, Macri comenzó su recorrida por distintas localidades de Tucumán. Allí aseguró que si llega a la presidencia, tras el balotaje del próximo 22, trabajará con todos los gobernadores, sin importar su pertenencia política. Posteriormente Macri visitó la ciudad de Salta, en donde encabezó una caravana por las calles de la ciudad. Consultado por la prensa, el candidato de Cambiemos adelantó que no va a decir quién será su ministro de Economía hasta después del balotaje. Solo definí quiénes serían los titulares en Justicia, Educación y la Secretaría General de la Presidencia. Lo demás lo hablaremos después del 22 de noviembre, afirmó. No obstante, hoy se conocieron algunas definiciones de Alfonso Prat-Gay, a quien algunas versiones dan como el más firme candidato a ocupar economía en un eventual gobierno macrista. Prat-Gay dijo que subirá el dólar oficial y bajarán los otros. A esa indefinición apuntó su contendiente Daniel Scioli, al asegurar que Macri no da los nombres de su gabinete porque desenmascarararía las ideas que están detrás de la palabra Cambie. Cuando el economista Carlos Melconian habló de devaluación, ajuste y de los salarios de los jubilados, dejó de ocupar un lugar visible en la campaña, dijo Scioli. El candidato del Frente para la Victoria recorrió hoy las localidades de Berazategui, Lanús y Avellaneda. Allí remarcó que durante su gobierno mantendrá los subsidios a los servicios públicos y el transporte. Que quede claro, con Macri se viene el aumento de tarifas. Es inevitable por lo que están planteando. Conmigo se vienen garantizando los subsidios. Eso significa que no aumente ni la boleta de luz, ni de gas, ni el transporte. Así que esto tiene que quedar muy claro lo que está en discusión. Porque cuando ellos hablan de sacar los subsidios, cuando hablan de una gran devaluación, yo no quiero nunca más que se cierren las presiones, las fábricas y los trabajadores sean la variable de ajuste. Y estamos con el gobernador, pero además posible ministro de Interior en un eventual gobierno de Daniel Scioli, tal como se anticipó, para preguntarle justamente acerca de estas dos declaraciones. La última, que señalaba Scioli, que subirían los impuestos como sinónimo justamente de devaluación. Y la otra, la expresada por Prat-Gay, referente económico, vinculado con el dólar. Es la que aparece en los portales de noticias durante toda esta tarde, gobernador. Primero, el sincericidio de Macri, cuando ratifica de que no va a dar el nombre del ministro de Economía, eso, sinceramente, yo no sé si todo el mundo interpretará esto, pero el esconder las verdaderas intenciones o decisiones en materia económica tienen que ver con no dar el nombre del ministro de Economía del equipo económico. Pero ayer tuvimos una punta cuando Martín Lustó dijo que iba a apoyar a Macri porque iba a aumentar tarifas e iba a eliminar subsidios. Eso va directamente a atacar el bolsillo de los trabajadores argentinos, principalmente del área metropolitana, capital y provincia de Buenos Aires, porque va ahí. Ni que hablar de una decisión ya tomada que tiene en el equipo económico de un eventual gobierno de Macri, que es la mega devaluación. Una mega devaluación que también va directamente, si se devalúa un 30%, será un 30% menos en el bolsillo de los trabajadores, si es un 40%, será un 40%. Yo no tengo dudas de que las correcciones en la Argentina en manos de un equipo económico de Macri serían volver, desgraciadamente, aquellos años en los cuales los trabajadores fueron la variable de ajuste y la destrucción de la economía llegó primero a beneficiar y a concentrar la riqueza de una manera asquerosa. Y las consecuencias, yo vengo de una provincia, de una ciudad, vivo en Concordia, tenía el 26% de su ocupación. No estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando de 12, 13 años atrás. Y hoy tiene el 4,4% de su ocupación. Y hay muchas cosas por hacer todavía. ¿A quién? ¿Quién puede dudar, si tiene un poquito de memoria, que Patricia Ulrich, que hoy es figura en el equipo de Macri y seguramente en un eventual gabinete, fue la autora intelectual de la reducción de los salarios de los haberes jubilatorios? O que Sturzenegger, que es otro de los que se habla como el equipo económico, fue secretario de Políticas Económicas en el año 2001-2002. Esos son los hombres y mujeres que van a acompañar si desgraciadamente Macri llega a ser presidente. Yo no creo que eso ocurra. Con respecto a Daniel, si hay algo en Daniel que lo que dice es porque está muy seguro de que lo puede cumplir. Y lo hemos hablado mucho, muchísimo con él, con otros colegas gobernadores, con gente del equipo. Y por eso es que nosotros estamos tan entusiasmados, tan comprometidos. Y la verdad, con mucho optimismo. Con mucho optimismo. Los argentinos esta vez no van a apoyar o se van a inclinar por un proyecto político de fracaso garantizado. Y el fracaso no sería de ellos. Sería los millones y millones de argentinos que irían para atrás hasta el año 2001. Queremos compartir declaraciones que ha vertido en las últimas horas y está generando mucha repercusión el expresidente de una empresa muy importante, la empresa Shell. Compartimos ya mismo justamente esta declaración. ¿Qué dijo en las últimas horas Juan José Aranguren? ¿No es relevante recuperar el autoabastecimiento y la soberanía hidrocarburífera? Bueno, esta pregunta se la trasladamos a Daniel Scioli y también se la vamos a trasladar para que responda ante esta aseveración realizada. Las últimas horas reiteramos por el ex titular de Shell, Aranguren. Esto decía Scioli. Fue Macri y todo su grupo económico los intereses poderosos nacionales e internacionales que están defendiendo. Cuando dijo el referente energético del Aranguren que no era importante el autoabastecimiento energético. Quiere decir que quieren volver para atrás con YPF. Cuando dijeron sus economistas que no da para más aumentar los sueldos y las jubilaciones. ¿Qué quieren decir? Que los trabajadores y los jubilados quieren que sea parte de las políticas de ajuste. Ese es el verdadero antifaz que se han sacado. Ellos están sembrando y esta reacción de la juventud de los trabajadores de los pequeños y medianos comerciantes en cuanto yo veo un nivel de conciencia colectiva realmente que me sorprende y me da un gran sentido la responsabilidad en cuanto a la elección del 21 de noviembre que es mucho más profundo. ¿Qué camino queremos ser que tú? Bueno, son varias las repercusiones a partir de esta declaración del ex titular de la empresa Shell. Gobernador. Miren, yo recuerdo el 4 de abril no me lo voy a olvidar jamás el 4 de abril 2012 cuando nos subimos a un avión con Miguel Galucho y fuimos a Calafate ese día se lo presenté yo a Miguel a nuestra presidenta Miguel Galucho estuvieron más de cuatro horas estuvimos charlando Carlos Zanini Carlos Zanini y yo escuchando porque en verdad los que hablaron fueron ellos y en reiteradas intervenciones nuestra presidenta le dijo Miguel lo que nosotros queremos lo que el país quiere es justamente el autoabastecimiento la soberanía energética ¿por qué? por una razón que está a la vista de todos la Argentina en estos 12 años además de haber recuperado ámbitos estratégicos recuperó algo que había perdido en aquellos años en los años de la Alianza y que era nuestra industria nacional el crecimiento inédito de nuestra industria nacional el mayor de estos últimos 60, 70 años necesita requiere de abastecimiento energético la mejor medición el mejor indicador del crecimiento de un país de una región está en el crecimiento de la demanda de energía que hay en ese país recuerdo muy bien que nuestra presidenta le dijo eso y en pos de eso Miguel Galucho y su equipo asumió enyacimientos petrolíferos fiscales está muy claro que para Macri la industria nacional no es prioridad el no tener soberanía energética quiere decir dejar librado a cualquier cosa uno de los vectores más importantes en cualquier gobierno que se precie de buen gobierno de nacionalistas que es nuestra industria nacional Urribarri este tipo de respuestas ha sido calificada por la oposición como una campaña del miedo que el propio Ortubey gobernador de Salta dijo que es de muy bajo nivel ¿se va a mantener esta dicotomía en lo que resta de aquí al próximo 22 de noviembre segunda vuelta electoral? en verdad si hay alguien que en este país no alguien el único la única persona que en este país porque la justicia lo comprobó y está procesado por una campaña sucia es Durán Barba que es quien le hace decir lo que él quiere que diga Macri lo hace callar no hay en ninguno de nosotros pero la más mínima intención ¿por qué no queremos campaña sucia? porque tenemos muchas cosas buenas que se han hecho y muchas cosas para explicar cómo vamos a hacer lo que falta o corregir lo que haya que corregir en verdad la verdadera campaña sucia es la que está queriendo instalar Durán Barba este gurú de Macri para querer hacer creer a los argentinos que hay una campaña sucia aquí no pero además están los 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 testimonios y las intervenciones de nuestros candidatos de nuestra gente va a haber dentro de pocos días una nueva campaña publicitaria y ahí se van a dar cuenta que no hay campaña sucia en verdad hay sí campaña sucia de aquellos que están de alguna manera como estrategas diseñando o queriendo instalar en la Argentina pero no la hay con respecto a Juan Manuel no sé sinceramente yo no voy a opinar sobre sus declaraciones sinceramente no coincido para nada pero bueno la respeto como respeto a todos los compañeros de nuestro espacio pero no coincido para nada porque no existe campaña sucia nada absolutamente nada que pueda considerarse campaña sucia lo que hay es lo que hubo en todos los ballotage en los últimos años estos tres o cuatro cuatro países hay confrontación de ideas de equipos de acciones de políticas es confrontación el debate que está llamado y que todos reclaman y bienvenido sea que haya debate es eso confrontación de ideas y es un temen a eso teme Macri de que se pare Scioli como se va a parar en el debate en los próximos días y que él tenga que contestar o decir lo que va a hacer con algunas cosas porque verdaderamente no le sale no se anima decir cosas que no va a hacer porque eventualmente si Macri sería presidente de los argentinos se volvería a ocupar la Casa Rosada por un títere que le devuelva los privilegios a los sectores concentrados la economía que los perdieron esos privilegios hace 12 años gobernador gracias por venir esta noche a Vision 7 Central muy amable gracias a ustedes gracias a ustedes